Mi nombre es Jan Rodríguez, soy médico, soy pediatra, soy candidato por cambio radical a la JAL del centro, o sea la Candelaria, con el número 83, cambio radical. Las propuestas que estamos lanzando, que estamos promoviendo por cambio radical en el centro son básicamente una, disminuir la indigencia al máximo posible y dos, mejorar los espacios públicos sobre todo para las iglesias cristianas que son del culto que tiene como menor acogida por el número que es menor que el número de las iglesias católicas. El exceso de carros, los trancones es uno de los problemas. El otro de los problemas definitivamente es la indigencia, ha aumentado muchísimo la indigencia incluso hemos tenido las dificultades de que a veces incluso traen indigentes de otras ciudades con el precepto de que aquí somos más generosos que en otras ciudades, entonces nos ha traído más indigentes. La polución es un problema importante, las basuras anteriormente eran un problema muy grande ya ha mejorado bastante pero sigue siendo un problema. Mi nombre es Brickson Arias, soy el número 84 por cambio radical, estoy aspirando a la JAL nuevamente, estamos en los proyectos de nosotros como candidatos a la JAL es solucionar el parqueo en la comuna para los comerciantes y para los habitantes para las grandes subversiones que hay en la comuna y es que no tenemos el problema del parqueo. Y la otra es la toma del viaducto de la avenida de Grey hasta La Paz que los metedores ambulantes se apropiaron de la zona y se convirtió muy peligrosa que a partir de las 4 hasta la 9 se vuelve intransitable y es una zona altamente insegura.